¡Suscríbete al canal! Estoy muy empoderada, me siento escuchada, muy agradecida. Bueno, Cali Rivero con todo. Por un lado dice que no hay juicio, porque a ver, Juan D'Artes y sus abogados hablan de esperar que se expida la justicia. Ella dice que la justicia no se va a despedir porque no hay ningún juicio. Ella dice que hubo una mediación, pero que después no le llegó nunca una notificación de un juicio de D'Artes en su contra. O sea que ahí ya tenemos un caso raro. Sí, y aparte que tampoco hay juicio por acoso, por esto que ella también dice, que ya prescribió, pasaron muchos años y no hay juicio por acoso. Sin embargo, ella ayer a la hora de ir al programa de Mario Don en la radio, contó cosas que no había contado nunca de la situación interna de lo que fue grabar. Esto que dijo jugó conmigo, jugó con mi cabeza, jugó con mi ilusión, con mis expectativas. Dijo que la situación duró de entre tres y cuatro meses porque a ella le costó mucho hablar. Y que nunca es que se quiso ir a vivir a Estados Unidos para estudiar inglés, sino que realmente se fue en el mejor momento de su carrera para zafar del acoso de D'Artes. Que habló con él, que le explicó, que le pidió que después de grabar se lo pedía, que le pedía el teléfono y ella no se lo quería dar. Que lo habló con él solamente por Twitter, que era por DM de Twitter, que era la única situación por donde se podía vincular, porque no le quería dar el teléfono y no hubo caso. Ella se tuvo que ir. Inclusive se mostró una foto, que después de ver si la encuentro, donde él está en una escena, donde él tiene un pulgar levantado. ¿La vieron esa foto? No. Es muy particular porque es como que el cuerpo habla también. Él tiene colocado el pulgar muy cerca de una de las lolas de ella y de verdad hay una actitud que ya de por sí se ve rara. Pero bueno, primero, antes de escuchar lo que dijo Calu Rivero ayer a la radio, que habló como nunca y contó la intimidad del acoso de D'Artes, nuestra cobertura cuando estábamos ahí, en el barrio de Palermo, siguiéndola, esperándola y esto pasaba. Bueno, ahí estamos viendo cómo llega Calu Rivero. Está por ser entrevistada por María O'Donnell. Viene del otro lado, viene con una acompañante. Calu, te podemos molestar un segundo. A la salida, te hacemos a la salida. Bueno, ahí la vemos cómo vino acompañada de su padre. Está con su padre, Calu. Calu, te vemos a la salida. ¿Cómo estás vos? Bien. Bien. Recién llegada, ¿no? De viaje. Gracias. A vos. Bueno, ahí la vemos cómo está. Está tranquila, está acompañada de su papá. Y bueno, con el resguardo de la familia, como siempre. Dijo que está muy bien, recién llegada de viaje. Bueno, ahí vemos la salida de Calu Rivero después de haber contado, de haber expuesto lo que pasó, lo que sufrió allá por 2012 cuando hizo la novela junto a Juan D'Artés. Calu, ¿cómo estás? Gracias por venir. Bien, muy emocionada. Fue una gran entrevista, muy agradecida con María O'Donnell y todos. Bueno, ¿hablaste finalmente de por qué te fuiste a la novela? Algo que nunca habías contado. Sí, todo lo que dije y lo que podía decir, ya lo dije en la entrevista recién. Agradezco que estén acá, porque hace ya como dos horas que están. De verdad, muchas gracias. Mañana en la marcha, ahí fuertes por la igualdad de los derechos entre los hombres y las mujeres y ya, ahí, fuertes. Juan D'Artés dijo que hizo una denuncia por daños y perjuicios. No voy a hablar del tema. ¿Pero recibiste alguna cédula, alguna notificación? No, no recibí nada todavía. ¿Ación? No, no recibí nada todavía. ¿Ación? No, no recibí nada todavía. Gracias. ¿Cómo te sentís en este momento que lo pudiste contar? Me siento muy fuerte. Guarda que te vas a... No es casualidad que hayas hablado unas horas antes de la marcha, ¿no? De las mujeres de mañana. Eso te dio fuerzas. Me siento muy fuerte, me siento empoderada, me siento escuchada, muy agradecida. Es una lucha de muchas. Es muy fuerte lo que se siente. ¿Estuviste al tanto de todas las...? ¿Qué te aniquilo en autoestima? Eso en un principio, ¿vos lo llegaste a notar? ¿Fue con el tiempo? No sé, a mí me gusta hablar, no quiero que quede como una cosa muy... Es un tema que me lo tomo muy en serio y le quiero dar profundidad, así que, de verdad, muchísimas gracias. Ya te di tres o tres preguntitas, nada más. Ya te di tres o cuatro. Si estuviste al tanto... Agradecida con todas las que salieron a apoyarme, mis colegas, todos. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. No podemos preguntarte dos minutitos, un minutito más. Mañana en la marcha, vengan, chau todos. Mañana en la marcha vas a decir algo. Calu, ¿podrías volver a verlo, a Juan, ver la novela, por ejemplo? ¿Qué te produce? Calu, ¿por qué crees que Suar no lo sacó de la tira? Muchas gracias. Adiós. Gracias. Bueno, ahí estaba Calu saliendo de la radio. Ahí tenés la foto de la que seamos mención, ¿eh? Es esa foto, que es una foto de una escena de dulce amor. Y ese es el dedo que notamos en una posición innecesaria, por lo pronto, para una ficción y para una relación que no es una relación real. Cuando él, de alguna manera, prácticamente le está tocando a una Lola, ¿no? ¿Y ella no tiene la mano como en el brazo, como frenando un poquito? Mira, fíjate. Ahí hay como una cierta, sí. Sí, hacer lectura de esto también. Sí, es complicado. A ver, llama la atención esta foto. Después cada uno hará su interpretación. Pero ese dedo llama la atención. Después el resto, no sé. Lo que más repite ella todo el tiempo es el freno que intentaba poner o plantear ese tipo de situaciones y no recibir respuesta del otro lado. A ver, yo lo que siento de ayer, de las palabras de Calu ayer, es que hay alguien que quedó señalado sin ser nombrado. Que es Quique Estebanes. Otra vez, no es la primera vez que pasa. Otra vez. Que le pidió que se vaya en silencio por la novela. Que narra con lujo de detalles cómo se da en la novela, en la nota. Y lo que está contando, y no es porque yo estoy sobreinterpretando, lo que está contando es que Quique Estebanes, que es el productor, no la escuchó y la echó a ella y no a él. Ella lo que dice bien claro es priorizamos la novela. No se trataría solo de Quique Estebanes, estamos hablando de que habló de los representantes de ella, que ella le comentó la situación, que habló con productores. Exacto. Hay un montón de gente involucrada entonces que debería saber esto y que habría que buscar y preguntarle. Si bien, supuestamente la causa no hay forma de activarla por acoso, hay una causa que tiene que ver si es cierto que va a ser darte por daños y perjuicios. Por eso a lo mejor se puede llamar a alguna de estas personas que estuvieron en esa situación y ver qué tan cierto no fue. Bueno, a ver, ella eligió hablar en el día previo, puesto ayer en la tarde, a la marcha muy multitudinaria, se espera para hoy, va a haber muchísima gente, seguramente récord de mujeres y no mujeres, también de hombres que van a estar ahí apoyando y ella quería concientizar sobre esto. En ese marco, en una charla tranquila con María Dona en el aire, se permitió ser mucho más amplia, detallista, se explayó, fue media hora de charla, que se lo dedicó prácticamente al episodio de Artés. Los principales dichos de Calo Rivero ayer sobre cómo fue la intimidad de eso que ella consideró un acoso. Vos estabas en la novela y tenías, digamos, en un momento de la novela, te fuiste de la novela, no terminaste de grabar lo que... Sí, en el 2012, imagínate que ni una menos cuando empezó en el 2015. Hace tres años. Bueno, yo tenía 25 años. Su primer protagónico. Su primer protagónico. Yo en ese momento identifiqué que algo estaba mal, lo comuniqué, se lo comuniqué a mi compañero, se lo comuniqué a la gente con la que trabajaba. ¿Tu compañero era tu contrafigura que era de Artés? Era mi contrafigura. Pongamos un ejemplo, María, protagonista de una tira. Vas a trabajar, estás en tu ambiente de trabajo, llegás, grabas una escena, no te gusta algo que pasa, se lo comunicas a tu compañero y le decís, esto, che, no me gustó, la verdad es que me sentí muy incómoda, necesito que no lo hagas más. Él te dice, ok, tenés razón, no lo hago más. Lo hace de nuevo. Lo hace de nuevo y lo hace de nuevo. Mientras tanto, se pide su teléfono. Tu teléfono. No se lo das al teléfono, porque claramente, por alguna razón, no se lo querés dar. Mientras tanto, seguís grabando, sigue haciendo lo mismo, se sigue excediendo en las escenas, algo que no está pautado en guión. Entonces, se lo volvés a comunicar, se sigue excediendo, se atropella, te atropella. Le mandás un DM por una red social y le decís, lo que acabo de pasar no me gustó, la verdad que estoy muy angustiada en mi casa, necesito que esto lo hablemos, porque no puedo grabar más así. Entonces, esta persona, tu compañero de trabajo, te responde algo que te da la sensación de que no hay escucha. Entonces, vos, ¿qué decís? Me voy. Lo comunicas a quien se lo tenés que comunicar y te vas. Eso es lo que, básicamente, pasó. En ese momento, a mí se me pidió que me vaya en silencio y yo decidí proteger la novela. Si Natalia, personaje, tenía que ir, besarle la espalda, sacarle el cinturón, demostrar deseo, Calu, actriz, como buena actriz que soy, lo iba a hacer. Aunque yo llegaba a mi casa y lloraba. Eso estaba mal. Que no, es no. Esta persona jugaba con mi cabeza. Jugaba con mi responsabilidad. Jugaba con mi trabajo, con mi sueño. O sea, eso es mucho peor. Te c*** la cabeza. A mí me aniquiló el autoestima, me quemó la cabeza. Fue muy difícil. Y por eso mismo decidí irme, porque sentí que no podía estar más ahí. Era un secreto a voces. En el mejor momento de la novela, en el mejor momento de mi personaje, en el mejor momento de mi carrera, me voy a ir a estudiar inglés, hay algo que no cierra. Yo lo miro desde afuera y no me cierra. Lamentablemente, si esto prescribió, o sea, para la justicia, no tiene ningún valor, aunque tenga pruebas documentadas. Primera parte. Hay una segunda. Ella está enojada, pero sobre todo está dolida. Imaginen que han pasado casi seis años de todo esto. Y ella contó que esta situación duró entre tres y cuatro meses, que quemó su cabeza, que jugó con su ilusión, su responsabilidad, y que dañó su autoestima terriblemente, porque no había manera de pararlo. Porque desde la primera vez que le dijo esto no me gusta, no lo hagas más, él hacía cuenta que no escuchaba nada. Eso es lo que dice ella, que él no se enteraba. Y algo que fue ahora, es que dice que aunque tuviese cosas, aunque tengo cosas documentadas, no sirven de nada. O sea, que este DM que ella habla y demás lo debe tener. Sí. Esta relación. Pero, ¿no sirve para la gente? Digo, hay un montón de personas que están en duda. Con ese DM. ¿Quién está en duda? ¿Quién necesita? Hay gente que no le cree. Hay gente que no le cree. Con eso no le cree estar en lugar. Sí, hay gente que no le cree. Bueno, hay gente que obviamente está en un lugar gris. Si no, chicos, ya no estaría en la novela, ya no estaría en un montón de lado. Hay gente que todavía decide crear la palabra de Artés. Es real eso. pero porque ese gris justamente no lo tiene decidido el país. Discúlpenme. No lo tiene decidido el país. Yo me dedico a esto a diario y le preguntás a un montón de especialistas qué se hace con estos hombres y no te saben contestar. Claro. Es lo que está pasando hoy con Adrián Suar que no sabe qué hacer con Artés. Claro, no saben qué decir porque nadie sabe primero cómo empezar a reeducarlos, a reprogramarlos culturalmente, digamos, a resetearlos como si fueran máquinas, lo digo a propósito, a resetearlos para interactuar. Pero, perdón, pero fijaros lo que pasa. Dice Carla, Suar no sabe qué hacer con Artés. Pero Suar lo que dice es que no sabe qué hacer porque espera que la justicia se expida. Pero la justicia no se va a despedir. Entonces es un cuento del tema. Y nunca acabar. Pero dice eso, dice eso, dice eso un poco porque para correrse de la decisión. Pero la decisión la tiene él. La justicia no va a decir si Juan de Artés acosó a Calu Rivero. No lo va a decir. No lo va a decir. Ya lo dijo Calu aparte. Hay algo que dice con respecto a Suar que está bien, no habla mal de Suar y le dice, yo no voy a decirle a él qué tiene que hacer o dejar de hacer, pero sí que las cosas que cada uno hace tienen consecuencias. Eso lo dijo por Suar. Eso lo dijo por Suar. Segunda parte, ahí seguimos debatiendo. Por favor, más de lo que dijo Calu Rivero. Contundente, muy fuerte como nunca. Recibo una carta de mediación a los dos días de hablar. Me pareció que era importante verlo después de cinco años. Te puedo decir que salir de ahí salió a Tracalu. Salió, salí con fuerza, salí empoderada, salí con ganas de, ok, desde noviembre que se viene diciendo esto está en la justicia, que lo define la justicia, todo en la justicia. Esto no está en la justicia. Cada vez que yo hablo se ve que algo pasa, ¿no? Él dice que me va a hacer una demanda por daños y perjuicios ocasionados ahora por lo que estoy hablando. Y yo te digo que si el señor lo va a llevar a un plano material, él se va a tener que ver con el daño que me causó. ¿Era un personaje medio así? Perdona, yo no me... Era un personaje buscona, adolescente, 20 años, venía de Los Ángeles, con plata, liviana y bueno, y se enamoraba del chofer y que casado, hermosa familia. Entonces, ¿qué pasó? Todos los valores de Natalia se los adjudicaron a Calu y todos los valores del personaje de él se los adjudicaron a él. Entonces, todas esas cabezas que venían con un discurso o con un comportamiento inapropiado van a tener que cambiar y si fuiste parte de esa cultura, pedí disculpas y no lo hagas más. Cuando ella habla también de que fuiste parte de esa cultura porque le habían preguntado por los dichos de Romano. Era Romano que salió a decir que los actores tienen derecho a meter la lengua en un beso y que en el caso de Arté seguramente tiene un problema hormonal. Está loco Romano. Sí, que hace que se limpa. Que tienen derecho a calentarse en una... Sí, que tienen derecho a calentarse en una escena entre uno y otro. Había una versión muy fuerte y contundente. A ver, ¿qué sabe la negra? Desde que él se había enamorado perdidamente de ella y no podía controlar... Que era amor. Sí, y no podía controlar el deseo. Estaba en amor que era más que una constitución de calentura, que era amor. Pero además, se habló mucho... Es otro problema, lo que hacen los hombres en nombre del amor. Además, hay una cuestión que se mencionó esto de los DM, de las pruebas que ella tiene aunque ha prescripto el eventual delito. Hay más cosas que ella tiene. ¿Cuáles son esas pruebas que ella tiene, que ella dice que tiene documentada? Bueno, ella, más allá de que dice que tiene este DM de Twitter... Mensaje directo de Twitter interno, porque no quería hablar por teléfono, no quería darle el mensaje, no quería tener contacto telefónico. Tiene mails también, tiene la gente alrededor que estuvo grabando con ella. Bueno, de hecho, tuvimos nosotros el testimonio de María Valenzuela acá y también dice que tiene un mensaje de texto en ese momento de Griselda Siciliani donde la apoya y le dice te entiendo realmente lo que te pasó porque yo viví situaciones similares en el momento en que Griselda... En Patito Feo. Sí, igual las elecciones de Griselda fueron de maltrato. Sí, nunca habló de acoso. Pero digo, eso lo tiene el mensaje de texto en el momento apenas, o sea, Griselda salió a hablar ahora, esto, digamos, el mensaje de texto de Calu fue hace... Para entender el tenor de las cosas que quiso decir Siciliani, por ejemplo, me llega desde Polca, que... o sea, lo ha comentado evidentemente Polca porque no se grabó para editar Feo en Polca. Pero seguramente es un comentario que se propagó ahí. Grabaron en el mismo estudio otra novela, creo que era La Lola con Luciano Castro. Y las chicas de maquillaje, de vestuario, las que estaban ahí, las productoras elogian a Luciano Castro como que estaba fuerte, la verdad estaba a Griselda. Parece que D'Artes la encierra en una habitación a Griselda Siciliani para increparle por qué Gustava de Luciano Castro. Por ejemplo. Como tomándose una atribución que no se... Pero es un radio pasillo. Son rumores que se propagan sobre historias y leyendas de este medio que puestas en circunstancias referidas a artes cobran otra relevancia. Pero Rodrigo, recordemos chiquito que se la vinculó a Griselda con Luciano Castro. De hecho, ella ya salió con Luciano Castro. Por eso ella salió con Luciano Castro. Le da más valor Después fue novia de Luciano Castro. Y tengo entendido que Luciano Castro un día la sacó a Griselda Siciliani en andas de una escena de Pallito Feo. En andas. ¿Cómo en andas? De al lado de artes. El riesgo que corre el empresario que tome la primera decisión en materia de vinculación es que empiezan a caer otro montón de figuras detrás. No pasa, ¿eh? No sé. También es el dinero. No sé. No lo vi todavía eso. Pero no sé que una clase. Estamos anunciando que van a caer no sé quién. Hay tantas cosas que estamos viendo que pensamos que no íbamos a ver que no lo descartamos.